En la segunda parte de nuestra cobertura de la Expo Itapúa, el Intendente de Encarnación dialogó con nuestro compañero Richard López. Bueno, descubriendo el país, vine a visitar aquí la Expo Itapúa, estamos con el Intendente Luis It. Toda la referencia al turismo y este movimiento comercial que es muy importante de Intendente. Sí, es así. Antes que nada, muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad de poder contactar con la gran audiencia de esta programación. Y sí, estamos nosotros aquí en Encarnación en una dinámica permanente de eventos, prácticamente desde el 2016, que Encarnación, si bien anteriormente tendríamos una temporada alta y una temporada baja, hoy podemos decir que la experiencia del 2016 nos mostró que Encarnación es temporada todo el año y tenemos tal vez una temporada más alta en los meses de diciembre, enero y febrero por lo que significan las playas y la cantidad de turistas que nos visitan a los efectos de conocerla misma y conocer la ciudad como tal. Hoy en el 2017, reiniciando nuevamente la característica Expo Itapúa en Encarnación, en este 2017 volvemos a reabrir las puertas de este campo ferial que, como una experiencia en el inicio, está dando muy buenos resultados, mucha expectativa ya para el próximo 2018, en donde acabamos de reunirnos la comisión organizadora con la gobernación de Itapúa, la Cámara de Comercio y la rural filial Itapúa, ya fijamos fecha para la próxima Expo, que será del 16 de marzo al 25 de marzo. Sí, sí, nosotros antes que termine ya estamos programando la siguiente porque generó muchas expectativas, muchas empresas que por razones de planificación no pudieron estar en esta Expo, ya comprometieron su presencia en el 2018 y otras que están y que ya quieren volver. Entonces ya queremos anunciarle, antes de que se retiren, decirle, la próxima será ya desde el 16 de marzo al 25 de marzo del 2018. Ahora recibimos al presidente de la Colcap, doctor Miguel Doldam, quien nos explica sobre las funciones de esta comisión de la Asociación Rural del Paraguay. Bueno, la CONALCAR es una comisión nacional de lucha contra el avigiatos, rollo tráfico y delitos conexos. Esta es una comisión que fue creada en el año 1992 por decreto del Poder Ejecutivo del gobierno de ese momento y sus funciones son las, como dicen sus siglas, ¿verdad?, la de combatir el delito del avigiatos, el rollo tráfico y los delitos conexos que generan estos otros delitos anteriores. La Colcap es una comisión interna de la Asociación Rural del Paraguay que fue creada a instancias del Senaxa, cuya función principal es la del control de las marcas complementarias del ganado que transita por las rutas del país. Es una comisión interna de la rural cuya constitución está también formada por gente que trabaja en la rural. La función de la CONALCAR es ya cuando se materializa o hay denuncias, perdón, de los delitos de avigiatos. Sin embargo, la Colcat es una comisión que controla el tráfico del ganado, el tránsito, perdón, del ganado en las rutas. Lo que pasa es que tanto la Colcat como la CONALCAR persiguen el mismo delito que es el delito del avigiatos, pero tienen funciones similares en algunas circunstancias y en otras diferentes. La CONALCAR trabaja con brigadas especializadas, antiavigiatos, con policías, entrenados para eso. Verá que tienen diferentes puntos en el país, verá como ser Misiones, Casa Pá, Concepción, Paraguay, y tenemos dos acá en Mariano Orocanón, son naturales. Desde la ciudad de Catoeté, en el departamento de Canindillú, tenemos mucho más que mostrarles en Descubriendo el País de nuestro bello Paraguay.